Nosotros llevamos dos años, este es el tercer año de esto, lo hemos hecho básicamente en apps, ¿verdad? Para aplicaciones móviles. La verdad es que cada vez que lo realizamos nos tomamos con sorpresa que hay cosas muy interesantes que se están haciendo en Guatemala y uno no tiene conocimiento y justamente eso es lo que buscamos. Por esa razón nosotros ahora ampliamos el tema para hacerlo también con hardware y en el área mecatrónica que incluye bastante más, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos emprendimientos. ¿Cómo aporta esto? Pues definitivamente, digamos, justamente hoy salió una publicación en donde se habla que hay mucho emprendimiento en Guatemala y pues como parte de esto hay mucho en tecnología y pues ahí es donde empezamos a aportar y que esto se vuelva, digamos, de algo que no sea tan formal, digamos, a pasarlo a asesorarlos para que se vuelva una empresa formal y que pueda crecer y aportar obviamente. Porque vemos el alto nivel de emprendimiento, como se mencionaba hace un momento, pero un alto nivel de emprendimiento que depende más de la necesidad que por la convicción. Entonces la idea es poder motivar, impulsar la creatividad y el talento guatemalteco hacia el emprendimiento, pero el emprendimiento por convicción, no solo por necesidad. Y que eso nos permita precisamente fortalecer y promover más la economía de la innovación de la tecnología que la dependencia de los commodities, que es una tendencia a nivel mundial y poder motivar al alto nivel de talento que existe en Guatemala. Que se exceda, digamos, de lo que el año pasado ocurrió. Estamos hablando que por cada categoría, que son tres, hardware, software y mecatrónica, exista por lo menos unos 50 participantes de cada una de las categorías, aunque esperamos realmente como gremial que sea bastante más, pero digamos que ese es un número con el que nos sentimos cómodos. A través de la página de la gremial, que es cgi-gti.com y de la fanpage de la gremial de tecnología, que es gremial de tecnología, en Facebook.